Estamos con el doctor Juan Ignacio Latorre del Colegio Médico de Valparaíso, a quien agradecemos estar con nosotros, porque también desde otra ciudad nos puede graficar que esto está viviéndose en distintos puntos del país, esto ya está generalizado. ¿Cuál es su diagnóstico, doctor Latorre, del momento que estamos viviendo en esta pandemia? Hola, gracias a ustedes por el contacto. Lo primero que quisiera decir es que nosotros estamos viendo prácticamente una crónica de una saturación anunciada. Nosotros desde finales de diciembre y especialmente durante la primera quincena de enero, alertamos por todos los medios oficiales en las reuniones COVID en las que yo participo con el intendente del Seremi de Salud, en contacto con el ministro de Salud, a las autoridades nacionales a través del Colegio Médico, que el permiso de vacaciones era una mala medida en términos sanitarios. Y nosotros estuvimos viendo un aumento significativo de casos durante toda la primera quincena de enero, que tal vez a ustedes no les llamaba tanto la atención porque la región metropolitana coincidía con una disminución de casos o con un aplanamiento de la curva. Pero si ustedes revisan las curvas de lo que pasó en regiones como la cuarta región, la región de Valparaíso, la región del Bío Bío, la de los Ríos, todas prácticamente al mismo tiempo, la Araucanía también, fueron aumentando sus casos de forma progresiva a niveles nunca antes vistos. Y la ocupación de camas críticas en regiones empezó a ser tan importante que ustedes vieron a mediados de febrero aeroevacuaciones desde Antofagasta y desde otras regiones hacia la región metropolitana. Hasta ahí Santiago todavía no tenía un comportamiento como lo que nosotros estábamos viviendo y nosotros decíamos hay que replantear el plan paso a paso que había sido como de alguna manera cercenado durante los meses de diciembre, enero, febrero y nosotros que estábamos en fase 2 teníamos abierto el casino, teníamos abierto restaurantes y bares, gimnasios, teníamos abierto los cines y además estábamos intentando forzar el retorno a clase presencial y todo eso en un contexto donde las imágenes que ustedes muestran de micros y de metro no son sorpresas para la enorme mayoría del país, pero tal vez sí son sorpresas para algunas autoridades políticas que no se suben a una micro ni andan en el metro. ¿Y por qué digo que no son sorpresas? Porque nosotros desde diciembre volvimos a retomar las actividades presenciales prácticamente de todo, de los servicios públicos, de las empresas públicas y de las empresas privadas, fueran estas esenciales o no. Cuando tú entonces juntas, solo para terminar la idea, cuando tú juntas bares y restaurantes abiertos, gente que está ahí desde las 6, 7 de la tarde comiendo, almorzando, lleno, cuando tú juntas los cines, cuando tienes abiertos casinos, cuando tienes abiertos gimnasios, cuando además das permiso para vacacionar, aunque le pida a la gente que se cuida, la señal, la comunicación que tú estás transmitiendo, es todo lo contrario a las unidades críticas llenas de pacientes. Y por eso es que esta situación que está ocurriendo, lo que nosotros hemos planteado es un cambio de timón, donde el plan paso a paso le haga sentido a la gente y que esas personas que hablaron con ustedes en la nota y les dicen, nos piden que nos cuidemos, pero mira cómo viajamos. Y no viajan 10 minutos, viajan una hora y cuarto, una hora y media, aglomerados, hacinados, con mala ventilación. Claro, es que tiene que haber una concordancia respecto de cuáles son las medidas que se están tomando y cuáles son los resultados que estamos viendo, porque si no, obviamente, la adherencia de las personas a estas medidas va siendo cada vez menor, si es que no tiene una lógica muy distinta. Antes de ahondar en varios puntos que nos dijo respecto de lo que nos acaba de comentar, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades en su minuto? Cuando ustedes les dijeron, ojo, alerta, no, el permiso de vacaciones, no. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, hubo un momento en que el ministro de Salud, por vía televisiva, en uno de los informes epidemiológicos, señaló que la subsecretaria Daza y Martorell iban a revisar el permiso de vacaciones e iban a dar una respuesta a la comunidad. Había muchos alcaldes de comunas de la provincia de San Antonio, comunas que hoy día están en fase 1, en fase 2, y que están en una condición de salud muy crítica. Y ellos pedían desesperadamente revisarlo porque ellos decían, a nosotros nos están llegando 80.000, 100.000 personas, somos una comuna de 15.000 personas, no tenemos infraestructura, no tenemos recurso humano para fiscalizar, la gente no nos pesca cuando tenemos que pedirles que mantenga en distancia física porque están en un comportamiento de vacaciones, en un comportamiento de evasión, de recreación. Y sin embargo, desde el 23 de enero nunca recibimos una respuesta oficial, salvo que cuando empezamos a ver los aumentos de contagios sostenidos en febrero y ahora en marzo, mucho tiempo gastado en explicar que en realidad el permiso de vacaciones no es el responsable, sino que los responsables son las personas que se fueron de vacaciones. Lo cual en el papel se entiende, pero la lógica es que si yo le digo a la comunidad, tú puedes salir de vacaciones en medio de una pandemia, tengo que entender que el comportamiento de esa ciudadanía no necesariamente va a ser de autocuidado porque tú vacaciones en grupo, tú sales a comer, tú sales a recrearte, sales tal vez a tomarte un trago, vas a la playa y si estás un poquito llena, tú también te metes porque estás de vacaciones, son tus 15, 20 días de evadirte de un año muy difícil. Entonces, para mí, en vez de enfocarnos, el permiso sigue vigente. O sea, paradojalmente, tenemos esta situación crítica que ustedes acaban de mostrar y todavía ustedes podrían pedir un permiso de vacaciones y venirse a la quinta región a alguna de las distintas comunas que normalmente son balnearios. Doctor, precisamente quiero hacer hincapié en ese punto con usted y con el doctor Ugarte porque efectivamente ustedes lo advirtieron, el permiso de vacaciones, usted hizo un diagnóstico muy claro de qué es lo que estaba abierto y por qué se multiplicaron los casos y resulta que se traduce hoy día en que en el PIC del año pasado teníamos más de 2.000 camas UCI ocupadas, ahora tenemos más de 3.000. Entonces, ¿cómo se entiende ahí, doctor Sebastián Ugarte, y también para preguntarle después al doctor Latorre, que estemos más abiertos que en el peor momento del año pasado? En el peor momento del año pasado estábamos prácticamente todos en cuarentena total. Ahora seguimos prácticamente igual, algunas comunas, 9 de la región metropolitana, con cuarentena total desde mañana, pero el resto no. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ustedes ambos advierten que hay que hacer en este momento de las tres semanas cruciales, doctor Ugarte? Bueno, la verdad es que hay una cierta discordancia entre las medidas de restricción de desplazamiento que se están aplicando ahora y las que había antes. La epidemia en estos momentos tiene, en términos de casos, quizás no sea tan, tan decidor como en términos de hospitalización. Hay menos activos, pero más en UCI. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y es sumamente grave porque lo que queda de margen ya prácticamente no existe, porque sobre el 85% ya estamos copados. Todo lo que venga sobre eso ya es sobreocupación. Esa es la realidad. Estamos sobreocupados al día de hoy. Llegar al 100% no es opción. No hay ningún país que pueda llegar al 100% sin pagar un costo en vida humana. Entonces, eso no es... Perdón, perdón, ahí, doctor. ¿Qué significa un costo en vida humana? ¿En que efectivamente van a fallecer personas porque no van a poder ser hospitalizadas en camas críticas? Claro. O sea, por ejemplo, en el peor momento en algunos estados de Brasil se ha llegado al 99%. Ni siquiera al 100%. Al 99%. O sea, eso no es una opción, llegar al 100%. Cuando ya llega a eso es que la situación es caótica. Siempre hay que evacuar antes de llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, las cuarentenas nadie las quiere, causan daño. Todo lo que se puede decir es cierto, pero es una medida para enfriar el proceso cuando todo lo demás no está dando resultado. Y en ese sentido, más que cuarentenas así, un poquitito aquí, un poquitito allá, es mejor macro zonas o grandes zonas de cuarentena. Sé que no es popular lo que estoy diciendo. Pero deberíamos estar así ahora, en cuarentenados. Deberíamos estar así. ¿Sabes qué? Doctor Latorre, doctor Ugarte, escuchen lo siguiente. Esta es una cita textual de Darwin Acuña, del presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, de la Xochimil. El ingreso de pacientes diarios es muy alto. Ya estamos prácticamente en el pic de camas que se utilizaron en la primera ola y tenemos muchos pacientes COVID. El susto, dice el doctor Acuña, es que nos gane la llegada de pacientes versus la capacidad de aumentar camas. ¿Ese es el gran problema que enfrenta hoy día la red asistencial? ¿Que la demanda supera la posibilidad de ir reconvirtiendo y aperturando nuevos cupos? Yo diría que sí. En nuestra región ha sido muy difícil aperturar más camas. Pero de nuevo, cuando hablamos de un paciente que llega a una cama UCI, tenemos que preguntarnos primero por qué se contagió y tenemos que preguntarnos antes si podríamos haberlo evitado. Cuando tú tienes restaurantes y bares, gente almorzando, sin mascarilla, porque no se puede almorzar con mascarilla, conversando, hay un riesgo de contagio. Cuando tú tienes un cine funcionando, hay un riesgo de contagio. Cuando tienes un mall funcionando, especialmente los que son cerrados, tienes un riesgo de contagio. Entonces la pregunta es por qué esas actividades siguen funcionando, por qué el comercio no esencial sigue abierto, por qué los trabajos públicos y privados no esenciales siguen haciendo que los trabajadores vayan en la hora peak. No han diferenciado horarios de ingreso y de salida para evitar la saturación. Y todo eso contribuye a una masa de casos, que si bien es cierto, el doctor Ugarte tiene razón cuando dice el total de casos activos no es mayor que en la anterior, pero si los separamos por casos activos en regiones, todas las regiones que nombramos ya superaron en casos activos el peak de la pandemia. Es la región metropolitana la que en casos todavía no está tan acelerada. Por eso se produce este desfase. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, en la quinta región, que llegamos prácticamente al máximo de nuestras camas UCI, sobre 250. Nosotros antes del coronavirus teníamos menos de 100. Estoy hablando de camas UCI públicas, privadas y del Hospital Naval, que es de la Fuerza Armada. Todos juntos han más que duplicado sus camas. Y aún así, en este momento, nuestra ocupación oscila entre el 95 y el 98%. Y dicho eso, mientras tengo a mis colegas angustiados, precisamente por la pregunta que hacían ustedes recién, un paciente que llega grave a la UCI, no llega a la UCI a golpear la puerta al paciente, sino que es un paciente que llega a urgencia, se enfrenta a un médico que está también angustiado y preocupado por un paciente grave, pide una interconsulta al médico UCI, el médico la ve y dice, sí, esta es una patología grave, sea por coronavirus o no. Dice, este paciente está grave, tenemos que encontrarle una cama UCI. De ahí empieza, en este momento, una verdadera búsqueda de una aguja en un pajar. Porque no están las camas disponibles en el mismo hospital. Nosotros en Bamburen, Eduardo Pereira, son los dos hospitales que tienen UCI en Valparaíso, no tienen cama. Hospital Frique, ayer manejaba una cama sobre 30 de su capacidad total. Quilpue, Quillota, sin camas, clínicas privadas, como la clínica Reñaca, a la clínica Reñaca, al tope de su capacidad. Entonces, solamente cerrar que esos colegas que están ahí y que se enfrentan a eso, tienen la angustia de no comprender por qué, al mismo tiempo, pasan en auto por San Martín o por 5, 6, 7 Norte y están todos los locales llenos de gente que le estamos transmitiendo un mensaje extraño y ellos también están decidiendo una condición de riesgo. ¡Gracias!